Muy buenas tardes, yo soy el profesor Juan Carlos Mejía Figueroa. En esta oportunidad les voy a presentar algunos aplicativos que de suma importancia por el nivel primario y secundario. Entonces vamos a ingresar a la plataforma Aprendo en Casa, plataforma del Ministerio de Educación. Esta plataforma es de vital importancia porque hay varios aplicativos que los niños y los jóvenes pueden trabajar. Y entonces les voy a presentar el aplicativo Aprendo en Casa. Entonces ingresamos en la parte inferior, ya estamos en la plataforma Aprendo en Casa y ahí hay un banner que dice descubre más recursos. Y acá el primero es recursos educativos, aplicativos de comunicación. Tenemos Jitsi, Sky, Team, Telegram. Jitsi, Sky y Team son de videollamadas y otros entornos que pueden trabajar los estudiantes. También de la misma manera Webex, que es de Cisco, también puede trabajar colaborativamente en entornos virtuales y a la vez videollamadas. El WhatsApp es de mensajería de teléfonos inteligentes. Seguimos en el aplicativo de edición y diseño. Hay algunos aplicativos que ya se duplican, pero acá tenemos ahora City, grabación y edición de audio. Blendex, Cree gráficos tridimensionales. Cam, Studio, captura de pantalla. Canvas, historietas, diseño de historietas. Cuenta las mejores historias, entonces puedes trabajarte en ahí. Hay otro aplicativo que se llama Filmora, software para producción de edición de video. El FreeCAD, diseño 3D, asistido por una computadora. El GIN, diseño y edita tus imágenes digitales. El GITSI, que ya hemos hablado de videollamada, que no necesita registrarse. El GINLE Comics Creator, también es creación de tus cómicos, ¿no? Tus cómics puedes crear con este aplicativo. LibreCAD. Tenemos el Skype, también de videollamada. Y también acá tenemos el WING 3D, también es para hacer modelaje en 3D. Vamos, aplicativos educativos. Ahí hay varios aplicativos que se repiten también, que ya hemos hablado. Pero vamos a hablar de Canvas, también es para realizar historietas. GeoGebra es netamente de matemática. Diseño y edita imágenes digitales, es para editar fotos. Acá tenemos lo que es de contenidos, como un diccionario virtual. Tenemos Interland, juega y aprende de ciudadanía digital. Mini Crash Education, también es de Microsoft, que es muy bueno para que los chicos puedan aprender. Oráculo Matemático, es de la Universidad Católica y también de Fundación Telefónica. También es una buena plataforma. Perú En Tus Manos, también es otra plataforma muy buena. Y los recomiendo también. Otra plataforma es Takis. El Scratch, también es de programación. El Sotero, también es para gestionar tus referencias bibliográficas. Siempre es bueno gestionar bibliográficas. Ahí tenemos aplicativo de gestión de aula. Algunos aplicativos se repiten, pero vamos a hablar un poco de Classroom. Classroom también es un aplicativo de Google que es muy importante, que puede trabajar como estudiante y como maestro. Y es un aplicativo potente, muy bueno. Otra plataforma es Edmodo. Y a ver, otros aplicativos se repiten, también tienen la misma función. Ahora pasamos al siguiente, bibliotecas digitales. Y acá tenemos el CELT-ED, Guía Gratuita de Coronavirus, Clash Dojo. El Compute, Aprende Consejo Básico de Programación, también es importante. El CAHOOT. Y otros aplicativos. Acá tenemos Project Libre. Acá tenemos de Fundación Telefónica, que es Educarred. Y es importante, es una buena plataforma para que los estudiantes y los docentes puedan capacitarse, puedan estudiar, hay mucho material. Ahora, gestión de contenidos. Tenemos varios, casi son los mismos también que trabajan. Pero acá no hemos hablado de Google Drive. Es una herramienta también de Google, que puedes trabajar colaborativamente. Y también almacenar datos en la nube. Y a ver, otros que también se repiten. Y acá tenemos Plataformas Digitales. En Plataformas Digitales también tenemos a CODE, que es de Programación, Jugando con la Ciencia de la Computación, Educarred en Modo. Duolingo, que también es un aplicativo, una plataforma, para aprender varios idiomas. Puedo decir, el idioma inglés. Se puede trabajar con ese aplicativo. También tenemos el Extra Match, también es en Matemática. Y acá tenemos un diccionario en línea, o Reference. Es un diccionario muy bueno cuando tengas una dificultad respecto al significado de las palabras. Entonces, son estos algunos de los aplicativos que a grosso modo les he indicado. Pero, posteriormente vamos a hablar aplicativo por aplicativo, de cómo trabaja. Y de esa manera vamos a seguir aprendiendo. Bueno, entonces, la plataforma Aprendo en Casa es una plataforma muy buena, que ha podido, que se llama, poner varios plataformas y aplicativos, y gratuitamente para que los niños y los profesores puedan aprovechar de lo máximo. Entonces, hasta este momento, y ese sería, hasta el día de hoy, vamos a seguir aprendiendo con los aplicativos de la plataforma Aprendo en Casa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.